Música Neida Sandoval está de luto. La ex presentadora de las mañanas de Univision dio a conocer este miércoles con profunda tristeza en su alma que su esposo David Cochran falleció anoche. Con profunda tristeza en mi alma, les comunico que anoche, día 22 del mes 2 del 2022, a las 7 de la noche, hora de Miami, ciudad donde residimos, falleció mi amado esposo a la edad de 70 años, informó la reconocida periodista de origen hondureño a través de las redes sociales. Aunque llevaba casi dos décadas con su salud frágil por las secuelas dejadas por complicaciones cardiovasculares a raíz de tres derrames cerebrales y ataques cardíacos que sufrió en enero del 2003, Neida compartió que su muerte fue rápida e inesperada. David falleció en nuestra casa, rodeado de nuestro amor y cuidados, agregó. Su muerte nos deja un gran vacío y pedimos a nuestro amado Dios paz para su alma y consuelo para nuestros corazones entristecido con su partida física. Te amamos, David, y no podemos creer que ya no está con nosotros, escribió la periodista. Los mensajes de condolencias de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar. Me acabo de enterar de la partida física del señor David, esposo de mi querida Neida Sandoval. Lamento profundamente el fallecimiento de David. Recuerdo con claridad total el día que David sufrió lo que sufrió. Y he sido testigo desde ese entonces, lo fuerte, lo valiente, lo guerrera y comprometida que fuiste con tu esposo y tu familia, Neida. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tus hijos, y a David que su alma descanse en paz. Gracias por todo lo compartido. Un abrazo al alma, escribió Raúl González en su cuenta de Instagram. Lo siento mucho, Neida. Fortaleza, un abrazo para ti, tus hijos y tu familia. No tardó en comentar por su parte en su publicación de Instagram, la periodista de Univisión, Ilia Calderón. Neida y su esposo tuvieron dos hijos, los mellizos Aliene Aida y Abner David, quienes tenían cuatro meses y medio de nacidos cuando su padre sufrió tres derrames cerebrales en la parte derecha del cerebro y un ataque cardíaco que lo dejaron inmóvil en una cama y le robaron su aprendizaje. David de repente había quedado como un bebé. No podía caminar, ni demostrar sus emociones, ni ponerse su ropa o bañarse. No podía lavarse los dientes ni comer solo. Los pronóticos médicos no eran alentadores. Pero una combinación de buenos médicos, excelentes terapeutas, cambio de alimentación, medicamentos administrados correctamente, cuidados en casa, amor familiar, ayuda de amigos y queridos, y fe en nuestro Señor Supremo. Hoy, 19 años después, David sigue aquí y nosotros junto a él. Compartía Neida el pasado 13 de enero en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!